La gobernadora de Hong Kong asegura que no pueden tolerar el caos vivido en las protestas del año pasado. Ahora, un año después de estas imágenes, la situación en Hong Kong no ha mejorado para los manifestantes que pedían una mayor libertad. Entonces la amenaza era una ley de extradición que China quería imponer a los ciudadanos hongkoneses. Un año después, la mano dura de Pekín ha ido mucho más allá y el Parlamento chino acaba de aprobar una ley de seguridad nacional que persigue la subversión, el terrorismo y el independentismo en Hong Kong. Para Pekín y el gobierno autónomo aumenta la seguridad, pero para el movimiento pro-democracia recorta libertades. Eso mismo persigue, según los críticos, otra ley aprobada por el Parlamento hongkones, con mayoría pro-china, que castiga con hasta tres años de cárcel las faltas de respeto al himno chino. La primera ocasión de protesta que tuvieron los opositores fue hace unos días, en la vigilia por las víctimas de la masacre de la Plaza Tiananmen. Esta concentración, no autorizada debido al coronavirus, transcurrió sin enfrentamientos. Para la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, los ciudadanos de Hong Kong tienen más libertades ahora que en los 156 años que estuvieron bajo control británico. En ese periodo no pudieron protestar en las calles, asegura, y tampoco en esos años pudieron elegir a sus 25 gobernadores, impuestos por Londres. En 1997, Reino Unido cedió el control sobre Hong Kong a China bajo una condición, respetar la política a un país dos sistemas, que garantizaba al territorio cierta autonomía durante 50 años. Para los manifestantes, las nuevas leyes se acaban con este sistema.